En primer lugar, digamos que parte de toda la negociación que se está haciendo con los gremios, todos, es decir, no solamente el Colegio Médico, sino jornalistas, farmacéuticos, psicólogos, en fin, todos los gremios que están participando de eso es precisamente que el tema no es puramente salarial, es decir, que en ella, en las negociaciones, implica el tema de mejoría de los servicios para ponerlo a la altura de las necesidades de la población, es decir, el ente fundamental en toda esta negociación es la mejoría de la creada de servicios, y lo que tiene que ver con el incremento salarial, más los incentivos por productividad, por buen desempeño, en fin, una serie de incentivos que están adicionales, lo que buscan es comprometerlo precisamente a dar el mejor de los servicios para la población. Hemos hablado de que, en términos de las consultas, se necesita hacer una reorganización de los servicios, porque los servicios deben responder a la necesidad de la población. No es que acomoden a Nelson Rodríguez como director, no que acomoden al director del hospital, no es que acomoden a la enfermera, no, hay que acomodar a los pacientes. Entonces, los horarios que tienen mayor demanda, tienen los hospitales que tener previsto una consulta en el tema de la consulta, es decir, acorde, si nosotros tenemos que en un horario determinado, digamos, yo digo, entre 11 a 2 de la tarde, hay un incremento de consulta en las emergencias, y por eso están abarrotadas, entonces los hospitales tienen que establecer una consulta entre 11 de la mañana y 2 de la tarde, para que la gente no tenga que irse a la emergencia. Si tienen otro pico, también en las emergencias de consulta, no de emergencia, entre 5 de la tarde a 8 de la noche, hay que crear una consulta en ese horario, y con un personal calificado que pueda discriminar entre una consulta y una emergencia. De eso es que estamos hablando, precisamente, es que el gobierno quiere mejorar la calidad de los servicios. Pero, ¿cuál no dice que hay muchos médicos desempleados que pueden servir para ese horario extendido? Bueno, hay muchos médicos desempleados, eso es otra cosa que habría que ver, es decir, hay que regular todo lo que tiene que ver con la formación de médicos. Actualmente se están graduando en República Dominicana promedio 2.300 médicos por año, no hay capacidad de absorber todos esos médicos, de modo que hay mucho que hacer, por parte del Ministerio de Salud, por parte del Ministerio de Educación Superior de Ciencia y Tecnología, y las universidades que tienen facultad de medicina para, de una u otra forma, regular eso. Porque no es posible que sigamos convirtiendo a nuestras universidades en una especie de industria de frustración de profesionales jóvenes, porque la formación no está conectada con el mercado laboral. ¿Cuántos médicos habría que contratar para hacer estos tres horarios? No, lo que hay que reorganizar primero, es el tema, es decir, primero hay que reorganizar los servicios, segundo, hacer redistribución de médicos, posiblemente usted en la mañana tenga un exceso de médicos, que a lo mejor en vez de ir a la mañana lo necesitamos en la tarde, entonces ese médico en vez de ir a la mañana iría a un horario de tarde, es decir, que antes de hacer el dimensionamiento de las necesidades de recursos humanos, en este caso de médicos, y contratar lo que tenemos previamente que reorganizar los servicios, y veremos entonces si nos hacen falta o nos sobran. ¿Ciertamente están en emergencia los hospitales? Bueno, los hospitales tienen una situación que no es la más deseable, como consecuencia, bueno, hay una gran inversión en lo que tiene que ver con la remodelación, reestructuración de la planta física de los hospitales, porque hay que ponerlo en condiciones, entonces hay aproximadamente unos 56 hospitales que están siendo remodelados, eso genera de una u otra manera mucho malestar en la persona que demanda servicio, en el personal laboral, es decir, genera incomodidad, entonces actualmente el sistema está padeciendo esa situación de que todos los hospitales, o un 30% de los hospitales están en remodelación, lo que hace que unos tengan ahora mismo algún tipo de deficiencia en términos asistencial, y otros estén sobrecargados porque pacientes que van ahí están siendo derivados a otro hospital. ¿El tema de este estudio que se ha presentado es la misma valoración que tiene el Ministerio del Cumplimiento de Horario? ¿Es así como revela ese estudio que se ha discutido? ¿Cuál es el estudio? Bueno, esas son de las cosas que tenemos que discutir, es decir, ¿cuál es el horario? El horario es cuatro horas, el horario es seis horas, es decir, nosotros entendemos que esas son de las cosas que hay que definir y dejar establecido con el colegio médico, es decir, el horario de trabajo. Nadie ha hablado que el médico trabaje ocho horas, es decir, nosotros hemos dicho, de acuerdo a la normativa que tenemos respecto a la parte laboral, es decir, la ley de carrera sanitaria y la ley de función pública, habla de un horario de seis a ocho horas, mínima seis horas, que serían 30 horas semanales, máxima ocho horas, que serían 40. Ahora, el médico tiene consulta, el médico tiene también guardias presenciales. Si nosotros hacemos, digamos, todo lo que es visualizar en términos de tiempo, ¿cuál es el tiempo de consulta? Y cuántas guardias presenciales, y enfatizo esa palabra, guardia presencial, eso quiere decir que el médico que está de guardia está permanentemente dentro del hospital, no es el médico que está en su casa de llamada, por eso se llama presencial. Entonces, perfectamente esas horas de esa guardia hay que sumársela a las horas de consulta cotidiana, es decir, que todas esas cosas son las que hay que reorganizar y dejar institucionalmente formalizado. ¿Y el tema de la seguridad actual con el horario? ¿Cuál es la realidad actual? ¿Cuál es la realidad? Con el horario de los médicos. Hay una diversidad de médicos, es decir, no se puede generalizar de que los médicos no cumplen. Hay muchos médicos que no cumplen, hay muchos médicos que cumplen. Entonces, no se justifica que si no cumplen, nosotros estemos de una u otra manera, siendo indiferentes ante esa situación que está afectando a la gente que demanda servicio. Entonces, lo que queremos precisamente es que todos cumplan, no que una parte sí y otra parte no. Doctor, ¿por qué eliminar el programa de seguridad de los hospitales? ¿Se ha dado tan buenos resultados? Yo no sé de dónde ha salido eso. Yo no he dicho que hay que eliminar eso que es necesario y vital para la seguridad de los hospitales. Yo no sé de dónde sale esa información. Es decir, la única vez que he tocado el tema, he dicho que los hospitales, los hospitales tienen que categorizarse. Depende la vulnerabilidad. No es lo mismo, por ejemplo, el hospital Moscoso Pueyo, que está en un entorno de barrio, donde por demás hay algún tipo de incremento de violencia, que a veces termina la emergencia del hospital. Digamos, a un hospital de una maternidad. Quienes van a los hospitales de maternidad son las mujeres o un hospital infantil, que son las madres. En esos hospitales ustedes no han oído nunca un problema de una violencia, una emergencia. Entonces, no es lo mismo la seguridad de ese hospital que la seguridad de un hospital como el Darío Contrera, como el Moscoso Pueyo, como el Hospital Pina, como el Cabral Ibai, como el San Vicente Paul, como el Musa. Eso demanda mayor seguridad. De modo que lo que hemos hablado es que los hospitales, de acuerdo a la vulnerabilidad, hay que revisarlos. No es lo mismo un hospital municipal que un hospital provincial. Entonces, eso implica una reorganización de esa seguridad. Pero jamás hemos dicho que hay que eliminar la seguridad. ¿Con eso busca también ahorrar gastos? Pero es que no es cuestión de gastos. Es que nosotros tenemos que tener lo que necesitamos. ¿Ve? Es decir, uno dice, bueno, 1.500 personas en un programa de seguridad. 1.500 personas. Eso es prácticamente una policía paralela. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pues hacer ese dimensionado para ver cuál es el recurso que necesitamos. Porque por demás, los recursos no le sobran al país. Entonces, tenemos que eficientizar todo eso. Y lo que hemos hablado es precisamente de eso, de cómo buscamos lo que queremos, que tengan seguridad al costo justo, simple y llanamente. Rodríguez, eh... Gracias. 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 Gracias.